Mensaje nuevo, ahora. Yaman, ¿se durmió Seher? Así es, estaba muy cansada. Ahora, enviar mensaje, Belgi. ¿Qué es lo que me querías decir? Me gustaría que habláramos sobre Siyah. ¿De qué se trata? ¿Hay algún problema con él? Antes no lo había. O eso creía, pero... últimamente Siyah no se ve muy bien. Siyah no se ve muy bien. Siyah. Señora Seger. ¡Gracias! 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 He notado algunos comportamientos erráticos en él últimamente. Estoy un poco preocupada. Tenemos que hablar con su doctor. Que le reduzca la dosis de los medicamentos o... No lo sé, tal vez que reduzca la cantidad de los medicamentos antes de dormir. El otro día hablamos de las mejorías que hemos notado en él. Creo que mi hermano se ve muy bien. Ni siquiera reaccionó como en los últimos eventos. No creo que debas preocuparte. Yaman, ya sé que en general él se ve muy bien. Pero anoche tuvo pesadillas hasta la mañana. Por eso, hablemos con su doctor para que evalúe si es necesario cambiar los medicamentos. O al menos la dosis que está tomando actualmente. No hagamos nada aún. Si eso continúa, hablaremos de nuevo. Ah, Yaman. No puedo alcanzarlo. No, no puedo. No, no, no. No es el mejor momento, pero todos están abrumados, aun cuando tú piensas lo contrario. Yo todavía sigo preocupada por si ya... Tal vez deberíamos ir a un día de campo o algo así. Si eso está bien con Seher, claro. ¿Día de campo? ¿Día de campo? Mañana no hablamos. Ya voy a dormir, que descanses. Está bien, que tengas buena noche. Yaman está subiendo. ¡Apulso! 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 Mensaje de texto de Iqbal 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 ¿Acaso no dije que nada de inyecciones? Yo... Yo vine a su habitación para convencerla Y cuando vi que dormía Quise aplicarla para que ella Se sintiera mejor y continuara tomando su tratamiento ¿Cómo te atreves a decidir eso por tu cuenta? No volverás a entrar aquí sin mi permiso Lo siento, tienes razón Pero yo solo quería que... Ahora ya sabes lo que debes hacer Ya, retírate Ya lo hiciste Ya se la aplicaste No pude hacerlo Me tomó del brazo antes de lograrlo Me tomó el brazo antes de lograrlo Gracias.